Qué lindo triunfo aquí en el Estadio Luis Trócoli, la cancha de cerro. Bueno, Víctor, buenas tardes. Sí, la verdad que sí que creo que fue un triunfo muy importantísimo para nosotros. Fue un partido durísimo, como son los de la Vizionaleche, que siempre lo decimos. Un partido muy trabado. La verdad que, bueno, en el segundo tiempo se pudieron dar esos dos goles y ya hacer una victoria demasiado abultada. Bueno, por suerte, los que venimos a buscar, los llevamos. Ustedes son goleadores, arremata un poquito, Matías. Y cuando no viene el gol, ¿en lo que es? ¿En qué pasa? Sí, sí, creo que para el delantero siempre lo hablamos nosotros y yo soy más que nada siempre dándole para adelante a Matías cada vez que entra, deseándole el bien y que haga goles. Bueno, hoy se nos dio a los dos, la verdad que muy contentos, yo muy contento de volver al gol y ayudar al equipo. Y bueno, también Matías, con ese gol que hizo, de característica de él, que él tiene todo, y bueno, la verdad que estamos muy contentos. O sea que acá es apoyarse todo, ¿no Matías? Tiene que ser así. Sí, sí, tal cual, esto siempre lo hablamos, o sea, el delantero si bien vive del gol y cuando hace goles es cuando se siente importante, pero a veces, no siempre haciendo el gol uno se siente importante, haciendo el trabajo que el equipo necesita, darle un respiro y eso, a veces también es muy importante. A él se le cayó alguna lágrima en el gol, ¿eh? Lo vi, lo vi a eso, pero a vos no. No, no, yo también, muy contento, muy contento. Bueno, no se enfríen, muchas gracias, arriba, dale, gracias, vamos arriba. Bueno, aquí los dos, número 9, que están en este momento saliendo del campo de juego en el Estadio Luis Trócoli.